bienvenidos este es el resumen semanal de juanita reportera les voy a estar repasando y contando las noticias más importantes que ocurrieron esta semana así que estas son las 5 noticias más leídas esta es la noticia más leída de la opinión semanario buscan a san pedrina desaparecía en bolivia su familia viajó a la paz y se reencontró con su hijo de dos años nayara durán de esta desaparecía desde la semana pasada cuando dejó a su hijo de dos años en un hostel y no volvió estaba con un joven de rosario a quien acusan de su desaparición ambos tienen problemas de adicciones en el segundo puesto tenemos la aparición de esta joven encontraron a nayara durán la joven san pedrina que estaba desaparecida en bolivia la joven de 23 años se reencontró con su familia que viajó a buscarla luego de que haya dejado a su hijo de dos años en el hostel ahora restan los trámites para repatriar al niño y comenzar un nuevo tratamiento para los problemas de adicciones que padece ella en el puesto número 3 un perro mordió una nena y su familia organizó una rifa para solventar los gastos médicos luz de dos años sufrió heridas graves en su cara su paladar también quedó comprometido al ser mordida por un perro su familia debió lanzar una rifa ya que no cuentan con una obra social este es el cuarto puesto aguardó un traslado de un paciente del hospital el turno para un estudio era recién para dentro de 20 días rubén parera reconocido ex chofer de ambulancia está internado con cáncer de próstata y necesita un estudio urgente para determinar la gravedad de su cuadro su familia tras varios reclamos logró que lo deriven y realicen un estudio más rápido esta es la quinta y última noticia de este resumen creó una coreografía en homenaje a su papá fallecido por coronavirus y ganó una medalla de oro luna almada tiene 14 años y la danza es su pasión el domingo se presentó junto al salón de angelina en rosario con una coreografía que preparó especialmente para homenajear a su padre mauricio almada el comisario san pedrino que perdió la vida luchando contra el coronavirus también esta semana hubo cierre de campaña así que recuerden que el domingo hay elecciones nosotros llegamos hasta acá y nos despedimos hasta el próximo top 5